Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Blue Archive en esta ocasión la versión japonesa porque acaba de llegar ya la colaboración con Hatsune Miku, sí, 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 va a haber una colaboración con Hatsune Miku y es medio raro porque este es un juego bélico por así decirlo, entre comillas con waifus y pues hasta se hizo meme que estuviera Hatsune Miku en un collab con Blue Archive porque pues es tal que así esto es lo que sucede, pues todos están peleando ahí con sus armas y pues ella está cantando y es lo que pasa acá en la imagen de abajo bueno, es hora de tirar de una vez a por Hatsune Miku tenemos para un pity, ojalá que no salga antes para guardar gemas para futuros personajes, pero ahí vamos colaboración con Hatsune Miku el personaje está guapísimo, las skills no las conozco, pero las pasaron ya por su web así que pues, bueno, igual, es limitado, hay que tirarle primera multi dale, dale, a la primera porfis la primera, no no sé, no me quiero gastar mi suerte aquí hay un poco de juego en mi lag, la verdad dale nada absolutamente nada ok, ok pues nada esto es nuevo esto no pasaba antes o sea, ahora te dan Shards, de verdad esto le hace un bien muy grande al juego o solo, no sé si es por la colaboración, pero ahora que me den Shards de verdad esto está muy bien lo acabo de ver ahí vamos otra vez, segunda multi, por favor nada excelente firma tampoco nada ok pero si estoy skipeando más Shards cierto, dan Shards esto es muy bueno para subir a los personajes pero creo que tiene que ver también con las armas únicas que metieron tercera multi llevamos dos multis vacías mi suerte en todos los Hats otra multi vacía es otra multi vacía yo no quiero tener suerte ahora mi suerte va a estar el día de la colaboración de Konosuba con Reser ok acá tengo pero un pity así que no importa que no tenga suerte ¿cuarta? ¿quinta multi? ah, ya perdí la cuenta tampoco nada no sé qué poner papas de patata uy pues las papas me dieron suerte Hatsune Miku no es Hatsune Miku uh, es buena es buena, es buena este es uno del tipo especial que es buena está bien, está bien seguimos vamos, porfa dame a Hatsune Miku no quiero no quiero que sea pity las papas me dan suerte no, esta vez no esta vez no oh, me salió la nueva la monjita bueno seguimos por favor no quiero tener suerte aunque ya lo dije no quiero tener suerte yo ok, esto es cuatro estrellas bueno, cuatro estrellas tres estrellas papas patatas una ok Hatsune Miku porfa no, tú no me das treinta de ella ah las papas están dando suerte pero no me están dando el personaje esto es más normal normal no va a haber nada supongo porque no hubo ni fake up ah, pero igual no, no quiero no quiero tener suerte no quiero vamos, vamos rápido vamos rápido que no quiero tener suerte no quiero no quiero tener suerte la suerte para Konosuba para este juego no además es la versión japonesa en la versión global cuando salga el día 8 pues hay hay suerte pero acá no en la versión japonesa y tengo para el pity así que no quiero tener suerte perfecto seguimos seguro debe ser o sea seguro ahora dan shards porque o sea las armas únicas de cada personaje se deben desbloquear con shards también ok tenemos 4 estrellas 3 estrellas por favor Hatsune Miku 1 Hatsune Miku no, no es Hatsune Miku le estoy tirando al banner correcto o le estoy tirando al banner normal me cuelgo si le estoy tirando al banner normal no, pero le estoy tirando al banner al Hatsune Miku no tiene rate o algo así seguimos no hay suerte no hay suerte no hay suerte no hay absolutamente nada de suerte si le estoy tirando no hay suerte no hay suerte no hay suerte no hay suerte Sé que no pedí tener suerte, pero antes del piti que me salga al menos. Antes del piti, porfis. Gracias. Buen multi. Porque que te den muchos dorados significa que son más shards para comprar más shards de personajes. No hay suerte. Me van a hacer tirar el piti, ¿no? Me van a hacer gastar. Quedan ocho multis para el piti. Ocho multis. ¿Saldrá antes del piti? No lo sé. Ok, no hay nada. Hemos entrado en una racha de multis vacías. O no. Por favor. Quedan siete. Siete multis. Y quedan ya pocos cuarzos. Nada. Es que no sale nada. Vamos a cambiar las firmas. Las papas me han ayudado. Me han salido tres estrellas. Pero nada más. Uy, qué buena multi. Este personaje es muy bueno. Si le sale en la versión global, si le sale ella y Aru, pues ya tiene en cuenta ya. Al menos de arranque de juego es muy bueno. Vamos a cambiar la firma. Ok. ¿Está bug? Ok. Bueno, vamos a firmar con papas porque ya hay cuatro estrellas otra vez. ¿Ya hay tres estrellas? Atsune Miku. Para que me quede, pues, diez mil para el siguiente banner. Dale, dale. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? No, es la... La... La que tengo, versión chibi. ¿Lol? Yo pensaba que era limitado. Ya salió hace tiempo este personaje. Súper raro, la verdad. Cinco multis. Y a llorar. Cinco multis y a llorar. Bueno, ya. Ya que. Vamos con papas hasta el final. Increíble. Un pity entero. Aunque todavía no, todavía no. Aún hay esperanzas. Aún hay tres multis. No hay nada. Ya no hay esperanzas. Está bien. Toda la suerte para la collab con Red Zero de Konosuba. La peor multi. Acá y en todos los juegos. Creo que voy a tener tanto shard de personajes que voy a poder subir algunos a tres. Estrellas. Es lo único bueno que le estoy viendo. Nada tan bien. A ver. Porfa. Que ya acabe esta agonía. Estoy muriendo por dentro. Dos más. Dos más. Ahí vamos. Dos más. Ok. Si sale acá me reiría mucho, la verdad. Si sale acá me río mucho. Dos. Uno. Vamos lento. No, dupe. Dupe, dupe, dupe. Es la última. La última, la última. Me van a quedar tres mil cuarzos o algo así. O piroxenes le llaman acá. Otro. Si sale acá, ahora sí. Porque es la número 20 la que te da el ticket para comprar al personaje de Banner. O sea, no te aseguran acá al personaje de Banner cuando tiras 20, sino que te dan un ticket como en Konosuba. A ver. No. ¿Y qué vas? Ok. Genial, me ha salido. Pero tengo 200. ¿Qué? ¿Me canjeo un dupe? Genial, ¿no? Planazo. Pick up, todavía dice pick. Tiene el descaro de decir pick up. O sea, todos los tres estrellas que me salieron pudieron ser Hatsunemiko. Pero ninguno fue Hatsunemiko. Claro, y solo puedo comprarla a ella. Me dan 100. Eso es lo bueno. Vamos a comprarla. No voy a tirar otro pity. No tengo nada de más para tirar otro pity. Y eso sería todo, pues. Nos ha humillado el Banner, la verdad. Pero está bien, está bien que nos haya humillado el Banner. Como dije, no quiero suerte aquí. La suerte para el Konosuba. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Hatsunemiko? Ah, es especial. Cierto, es especial. No es, este... No es striker. Va en la reta. Lo peor es que va en la reta guarda. Y se crashea el juego. Lo peor es que va en la reta guarda.